Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar sobre la disciplina a nivel deportivo y alimenticio que yo sé que para la mayoría de personas que me ven les dificulta mucho tener disciplina en estos dos ámbitos pero no solo es para esto, si pueden trasladar la disciplina al ámbito deportivo y alimenticio lo podrán trasladar a cualquier parte de su vida, a cualquier rama de su vida voy a hacer muy corto ese video así que primer paso es definir tus objetivos claros a corto y largo plazo yo sé que si has visto ya videos anteriormente de ser disciplinado esto es un paso que has escuchado y no lo has podido hacer pero te lo digo, yo soy disciplinado gracias a que planteo mis objetivos de manera clara y realista no vas a pretender que en dos semanas quieres bajar 10 kilos, ponerte en forma, levantar 100 kilos en todos los ejercicios o sea, ponte cosas claras ese objetivo puede ser un objetivo a largo plazo pero vamos a plantear objetivos a corto plazo que te ayudarán a conseguir ese gran objetivo digamos que tu objetivo madre, tu objetivo más grande es el objetivo que vas a lograr a largo plazo y tus minis objetivos son objetivos pequeños que poco a poco vas a ir logrando y que te ayudarán a obtener ese objetivo tan grande que es el objetivo general entonces, ¿cómo lo vas a hacer? simplemente plantearte un objetivo grande el objetivo grande tiene que ser también un poco realista y tampoco salido de las realidades el objetivo tiene que ser algo que dependa de ti, ¿sí? hay cosas que dependen de ti que tú puedes controlar por ejemplo, en un año o en 6 meses quiero tener mejores hábitos alimenticios es decir, que ya sepa elegir mejor mi alimentación en un año quiero tener un mejor hábito de la lectura, por ejemplo o un mejor hábito de deporte, de empezar a hacer deporte esos son objetivos claros, objetivos realistas no te pongas a bajar, quiero en 3 meses bajar 30 kilos y estar en forma o sea, son cosas que no vas a poder lograr y por esas mismas razones la mayoría de personas fracasan y los mini objetivos van a ser pequeños objetivos que tú vas a ir realizando entonces, quiero empezar ir al gimnasio una o dos veces a la semana quiero empezar en vez de cambiar mi chocolate lleno de azúcar por un stevia o alguno que tenga un endulcorante mejor o quiero cambiar mis empanadas de la tarde por de pronto un snack más saludable esos mini pasos que vas a ir haciendo te van a ayudar a tu objetivo general empieza con 5 minutos al día este paso la verdad a mi me ha ayudado muchísimo ya saben las personas, hay unas personas que yo soy muy autodidacta y estoy estudiando un curso de nutrición en este curso tú tienes el tiempo de hacerlo a tu ritmo pero el objetivo es hacerlo lo más rápido posible este curso lo enseña a uno mismo a hacer lo que llaman el 5 minutos de acción que básicamente es para hacer una acción que requiere de tu esfuerzo que requiere de tu concentración y que no es de tu agrado dedícale solo 5 minutos al día 5 minutos y esos 5 minutos se van a convertir prontamente en 10 después en 15, después en 20 y poco a poco va a ser un poco más fácil por ejemplo para mi el hábito de la lectura es bastante complicado pero he sido un poquito más disciplinado es decir yo fallo muchas veces, a veces ya no leo y nada pero las veces que intento leer empiezo con solo 5 minutos y cuando menos pienso ya son 10, 15, 20, 30 minutos leyendo y no se me pasaron nada nada complicados cuando me siento muy cansado y solo leo 10 minutos está bien pero al menos empecé con algo lo mismo lo puedes pasar a tu hábito deportivo ve a hacer 10, 20, 30 minutos de ejercicio que es muy poco, no es suficiente para que tú empieces calientas, haces 2, 3 ejercicios date a un riste, vete después intenta volver con más ánimos y haces no 20 sino 25 minutos ya no haces 25 sino 30 minutos y así poco a poco vas a ir programando tu cerebro e enseñándote que tú puedes ir y que tú puedes dominar ese sentimiento de pereza o de no puedo más también para el hábito alimenticio es muy sencillo intenta cambiar una comida a la vez como dice el ejemplo anteriormente intenta cambiar ese snack de empanadas o de grasa o cosas o hamburguesa que no son muy saludables por algo de producto más saludable me quiero comprar una proteína digámoslo así si no quieres no pasa me quiero comprar una proteína y quiero hacer en vez de comer en la tarde una pizza o unas empanadas quisiera un scoop o un batido de proteína o un batido verde puedes cambiar una de tus comidas no tiene que ser a cambiar toda tu dieta al principio porque al principio es bastante difícil por lo tanto poco a poco una comida a la vez puedes ir lográndola algo que a mí me ha ayudado demasiado es tener organizado mi día no soy súper estructurado de que cierta hora voy a hacer esto cierta hora hacer esto no muchas veces me salto mi cronograma pero intento seguirlo lo que más pueda y esto a que en el calendario de Google que es una muy buena opción tú puedes poner lo que vas a hacer entonces tú sabes que trabajas de 8 a 6 o trabajas de tal de tal de ese tiempo a ese tiempo ¿qué voy a hacer? de cuando salga a trabajar ¿qué voy a hacer? entonces eso ayuda mucho a organizar tu día por ejemplo yo en ese momento que soy autodidacta o simplemente no tengo un jefe tengo que ser muy juicioso con mi propio tiempo porque si no se me pasa volando no tienes que escribirlo pero al menos tenerlo muy presente y seguirlo en lo que más se pueda una opción que ya es un plus para esto que de verdad agiliza muchas cosas es comprarse un Amazon Echo por ejemplo yo tengo una Alexa bueno esa es una opción por ejemplo yo le digo a Amazon Echo que me acomode mi día entonces creo un evento para esta mañana creo un evento para esto creo un evento para esto y eso me ayuda a organizar más fácil mi día por ejemplo yo le digo Alexa ¿qué eventos tengo para hoy? hoy te queda un evento tienes que imprimir a la una de la tarde yo no agrego todos los eventos de mi día pero si lo más importante es los que siento que se me pueden olvidar los que los tengo muy interiorizados por ejemplo ir a trabajar no tienes que ponerlo porque sabes que tienes que trabajar pero los eventos que te saben que se te pueden olvidar por ejemplo tengo que ir a imprimir unas cosas a la una de la tarde y sé que Alexa me va a recordar media hora entonces eso es una muy buena acción para llevar tu día a día organizado y sabes que por ejemplo cuando termine de trabajar a las 6 de la tarde a las 6 y media estoy llegando al gimnasio y voy a tomarme una hora 6 y media, 7 y media a entrenar o cuando llegue a esa hora a la casa voy a intentar preparar una comida mucho más saludable que la noche anterior y así poco a poco una cosa a la vez la puedes ir haciendo lo que pasa con la mayoría de personas que intentan coger un hábito intentan ser disciplinado es que fallan algún día y se decepcionan es decir piensan que no se puede fallar piensan que si fallan ya no cumplieron el objetivo y ya no se imaginan cuantas veces yo he fallado y me intento levantar otra vez y esa es ese es el objetivo yo creo que de la vida básicamente el fallar el decir que hoy no pude el sentirte decepcionado el sentirte triste pero intentar tomar esos aprendizajes de ese día intentar al otro día una nueva oportunidad para lograr tus objetivos así que si fallas si por ejemplo tú fallas si tú sientes que ese día no pudiste hacer nada si sientes que ese día comiste mal si sientes que ese día no hiciste ejercicio si sientes que ese día no leíste el objetivo que tú quieras hacer no importa intenta que al otro día lo puedas hacer otra vez o intenta retomar poco a poco o si quieres puedes empezar y retroceder un poco es decir si ya llevas 15 minutos leyendo pero sentiste que hoy no pudiste tener ni 5 minutos haz para y vuelve a empezar 5 minutos nuevamente 10 minutos 15 minutos es decir está bien a veces echar un poquito para atrás para volver a empezar con más impulso y hacerlo poco a poco no te preocupes si un día no pudiste seguir la dieta o no pudiste seguir tu plan nutricional al otro día lo puedes retomar no te castigues no pasa si un día no entrenas por ocupaciones del trabajo ocupaciones de tu vida ese día listo no por un día un día no te va a engordar ni un día te va a adelgazar así que al otro día puedes volver a empezar y este si va muy muy arraigado al ámbito deportivo y al ámbito alimenticio es que las redes sociales nos han implantado unos estándares increíbles de cuerpos y de estilos de vida y de cosas que muchas veces no son reales así que me aconsejo que yo lo hacía mucho y ya lo he dejado de hacer gracias a que he tenido esta disciplina de no compararme básicamente no te compares con nadie más todos tienen sus propios objetivos todos tienen sus propias metas todos empiezan desde un punto diferente porque tú no sabes esa persona desde donde empezó si empezó más adelante si empezó más atrás si empezó igual que tú y tiene ventajas o desventajas que tú tengas o no tengas por lo tanto cada persona es un mundo diferente si esa persona en este momento está logrando su objetivo es genial por él pronto llegará tu momento pero entonces enfócate en ti un ganador se enfoca en él no se está enfocando en los que van detrás de él o en los competidores un ganador se enfoca en la persona que es él se enfoca en cumplir los objetivos cumplir sus metas se enfoca en ganarse se enfoca en ir hacia adelante no se está mirando a los lados a ver qué hacen los demás enfócate en ti porque tú eres la persona que va a llevar este mundo que es tu propio mundo a un lugar nuevo un pequeño resumen primer objetivo primer paso haz objetivos claros a largo y a corto plazo objetivos realistas segundo haz las 5 minutos de acción diaria 5 minutos que te puedan ayudar que esos 5 minutos se vayan convirtiendo en 5, 10, 15, 20 y poco a poco se va acumulando más tiempo organiza tu día haz eventos en un Google calendario no tienes que tener una Alexa ni nada de eso tienes que tener simplemente un celular o un computador con acceso a internet y puse calendario Google y ahí puedes poner todas tus organizaciones todos tus eventos que tengas para tu día a día si fallas vuelve a retomar el otro día no te castigues es decir hoy comiste muy mal al otro día no voy a comer nada para compensar no no te castigues sigue tu dieta sigue tu plan de entrenamiento sigue y no te compares con nadie les va a dar un bonus pueden asesorarse de alguien que sepa es decir si ustedes sienten que no son capaces de llevar esta vida así disciplinada hay formas que una persona les pueda ayudar ya sea un asesor nutricional un coach o un entrenador personalizado ellos les va a ayudar a tener esa disciplina ya que tu entrenador bueno hoy vamos a entrenar no tengo pereza vamos que si es capaz y así sea 10, 20, 30, 40 minutos van a entrenar entonces eso ha sido todo muchachos espero les haya gustado no olviden seguir estos pasos que lo pueden hacer desde el día de hoy y van a dar cambios en su vida compártanos para una persona que de pronto ha intentado ir al gimnasio ha intentado hacer dietas ha intentado hacer mil cosas y no puede organizar su día a día no puede organizar su vida no puede hacer todo lo que ya ha querido debido a que tiene muy poca disciplina así que compártanos de la persona que yo sé que le servirá y adiós nos vemos bye bye